Venga por acá maestro, venga por acá, venga por acá Y ahora, presentamos a nuevo Lo Nuevecito Para tu corazón La Oceana y Núñez Inspiración y Núñez El compositor de Puebla para los Pueblos Y está sonando las turbulencias de San Juanera Para todito el Perú señores Y aquí estás tú A gozar se ha dicho Lo Nueve Como Sansa no me quita ella Ya no te pienso más soportar Tantos enganos que me hacen llorar Si nunca, nunca te regamé Porque no te creí capaz El daño que me has causado La Oceana y Núñez Ha terminado con este amor Dime la Oceana y Núñez Tantos enganos que me hacen llorar Ahora solo pene por favor Y lo beso con el dolor y el sufrimiento Familia Rojas Familia Rojas Porque mujeres como tú Las 5 en el esquí Y la familia Rojas que te ha gozado saludos Salud Sabatillas Sip Bacate un pilo Cortonín del Perú Pero mi compañero Y eso, Biscarra, la gente de 4,8 motors Chiclayo Y así nos vamos a entrar a la selva de Nacro, Perú querido Pasión con los motores 4H Motors Ya no te pienso más aportar Dos engaños que me has hecho Si nunca, nunca te reclamé Es porque no te creí capaz Pero todo cancela la vida No me importa lo que hagas Ya no me pueden juzgar ni ojos Ya no me olvidé de todo Ya no me amas, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no te largaste una vez? Es algo que me has causado Ha terminado con este amor Si no te odio, ves detenar Dos dirás sin a ti y te amará ¿Cómo? ¿Cómo te podrás cuidar? ¿Qué no debiste hacerme llorar? ¿Dónde están los hinchas de Zafiro Sensual? Si día y noche vivía para amarte Día y noche para encontrarte Para darte lo mejor de mí El maestro tío afino Y aquí está, embargo Que me hagas con este final Solo te deseo ver Como el fero del tío más Y que te iré viviendo Meno Panchito Adivinando, adivinando Adivinando Ya lo que pienso vas a soportar Tantos en años que me has hecho Si nunca, nunca te regamé ¿Por qué no te creí capaz? Pero todo canse en la vida Ya no me importa lo que hagas Ya no me duele tus enamorados Porque ya me olvidé de todo ¡Salud! Si ya no me amas, ¿qué haces aquí? ¡Yo te digo! ¿Por qué no te largas de una vez? Es algo que me has causado Ha terminado con este amor Si no te odio es de pena No te largas y nadie te amará Con el tiempo te darás cuenta Y no debiste hacerme llorar Si no te odio es de pena O sea, si nadie te amará ¿Cómo? Con el tiempo te darás cuenta Que no debiste hacerme llorar ¡Gracias! ¡Gracias!